Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les habla David Orante, su reportero de Mundo Hispánico desde Houston. Estamos reportando una situación de extrema emergencia. Les voy a explicar. Me encuentro en una zona que se llama Spring Branch, esto es al oeste de Houston, en donde vive una gran comunidad hispana de guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, comunidades afroamericanas también. La situación es realmente comprometida porque ahora son las 5 de la mañana más o menos hora de Houston. Un poco está por amanecer, todavía no amanece. La situación es esta. A las 4.15 de la mañana se reportó una explosión en el 4.500 de Gessner Road, casi esquina con Clay, en esta zona de Spring Branch, es al oeste de Houston. Estoy en la esquina de Tanner y Gessner. La explosión fue tan fuerte que se sintió la onda expansiva a 5 millas a la redonda. Un edificio explotó, es lo que sabemos hasta el momento. Y las autoridades están yendo casa por casa, allá atrás, evacuando a todas las personas. Les están pidiendo a cada residente que está en la vivienda que se aleje. Y un montón de corporaciones policíacas, un gran número de oficiales de la policía de Houston, de la policía del condado de Harris, de los constables, del distrito 3, del distrito 4, están asistiendo al departamento de bomberos de Houston para saber qué es exactamente lo que está pasando. Como les digo, me encuentro en la esquina de Gessner y Tanner, que está bloqueada. Como pueden ver, esto está bloqueado de agentes de policía, porque allá atrás, hacia la calle que corre para allá, donde está esa camioneta blanca cruzando derecho, a unas tres cuadras, no sé si se puede alcanzar a ver mi cámara de dos de dónde vienen estos carros, esta gente está siendo evacuada. Toda esta gente vive allá, en esa zona, y está siendo evacuada. El reporte que tenemos es que a las 4.15 de la madrugada explotó un edificio en el 4.500 de Gessner Road, entre las calles Tammer y Clyde Road, y no se saben aún las causas del accidente. Es una situación que ha despertado a los vecinos de esta zona de Houston al oeste. Se llama Spring Ranch, el vecindario donde viven muchos vecinos, y las autoridades están yendo prácticamente casa por casa desalojando. Es una zona en donde hay alternadamente pequeñas zonas con fábricas y con negocios, talleres mecánicos, talleres de pintura, talleres de hojalatería, muchos negocios de diversos ramos con viviendas. Es una zona con mucho tráfico porque, como les digo, son casi las 5 de la mañana, pasan ya un poco de las 5 de la mañana, y con mucho frío, por cierto, y la situación está con gente yendo a la escuela. Sin embargo, toda la zona está siendo desalojada. La calle está bloqueada. No tenemos reportes. Hasta el momento no se ha presentado ninguna autoridad superior aquí. No está el jefe de la policía de Arta Acevedo, no está el jefe de bomberos, aunque suponemos que vienen para acá, porque esto acaba de pasar. Somos el primer medio de comunicación que acaba de llegar. Mundo hispánico. No hay ningún otro medio de comunicación apostado aquí. Esto acaba de suceder hace 20 minutos, y la onda expansiva se sintió a 4 o 5 kilómetros a la redonda, millas, 6, millas, 7 tal vez, o más, alrededor de esta zona, despertando a muchos vecinos. Una persona que vive, que se llama Anthony Mosqueda, que vive en el 59 Sur y Fondheim, que es bastante lejos de aquí, lo despertó la explosión. Eso es en el sureste de Houston, y la explosión lo despertó gente que, lectores de Mundo Hispánico, nos alertaron a su servidor, David Orantes, aquí en Houston, que la explosión en Katy se sintió, que es una ciudad aledaña al oeste de Houston, muy cerca de aquí de donde yo me encuentro, y que también los despertó. Como les digo, esto es una explosión de un edificio que se encuentra en el 4,500 de Gessner Road, entre Frye, entre Clay y Tamer. Las autoridades por precaución están evacuando a todas las personas de sus casas, de sus departamentos, y hasta el momento no se conoce si hay víctimas fatales. El Departamento de Seguridad Pública de Texas está pidiéndole a las personas que eviten venir por esta zona porque están bloqueando las calles. Voy a tratar de hacer un paneo a la cámara. Allá atrás se ven patrullas que están bloqueando las calles. A nosotros mismos hace un momento, no lo pude poner en video, un oficial me retiró de allá enfrente porque me dijo que la zona está acordonada por cuestiones de seguridad extrema y que nadie se puede acercar. No están dejando pasar a los camiones urbanos, no están dejando pasar a la gente, no están dejando pasar a las compañías de electricidad. Nadie sabe exactamente hasta el momento qué pasó, no se ha dado una versión oficial de los hechos. Lo único que tenemos es que esto es una explosión, repito, en el 4500 de Gessner Road, en el oeste de Houston, de un edificio que explotó. Este es el reporte oficial que tenemos hasta ahora de la policía de Houston. Los bomberos están trabajando, diversas corporaciones están trabajando y lo que es más grave es que todos estos carros que vienen de acá, que son los vecinos que viven cerca del edificio, están siendo desalojados por precaución. Si usted tiene familia en Houston, por favor cheque y si viven en esta área, sobre todo cheque que estén bien, revise que estén bien y trate de informarse. No entren en pánico porque no se han informado las autoridades de muertos ni heridos, simplemente por precaución y por tener cuidado con sus familiares. Como les digo, esta es una zona en Spring Branch, en el oeste de Houston, donde muchas autoridades están trabajando por la explosión de un edificio. Somos el primer medio que acaba de llegar. Tuvimos que hacer... Las autoridades nos están permitiendo estar aquí, pero nada más, y están desalojando a toda la gente que está ahí. Como les digo, soy David Orantes, reportando desde el oeste de Houston, en el vecindario de Spring Branch, donde acaba de haber una explosión en el 4500 de Gessner Road, y estamos viviendo una situación caótica al desperstar de este viernes de enero. Un viernes gélido que ha traído una gran preocupación entre los vecinos de Houston. Seguiremos aquí, en esta zona, reportando hasta que se presenten las autoridades y esclarezcan qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que pasó, y nos ayuden a entender un poco la magnitud de esta explosión, que hasta el momento, como les digo, no hay que entrar en pánico. No se sabe si es accidental, causada, o cuáles son las razones. Simplemente, aquí tenemos que estar. Los vecinos de la zona están siendo evacuados. Todos estos calles, todos estos carros que ven salir, son los vecinos de la zona. Por favor, como...